De todas maneras, desarticulamos una y luego viene otra. No nos interesa tanto encontrar al patrón, que también, porque lógicamente ponen en peligro a las personas, que es el último eslabón, ¿no? Se trabaja con muchísima información, no solamente que notan los inmigrantes, sino también información que viene de África directamente, con los enlaces que allí tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es difícil tener una cooperación jurídica con países tan distintos como Marruecos o Mauritania. Digamos que también es un tema de carácter político. Si las relaciones entre España y Marruecos van bien, lógicamente, la cooperación será mejor y si van mal, pues la cooperación, pues a lo mejor será nula. Pero ahora podemos decir que estamos en un buen momento. La forma de actuar de una persona subsahariana no es la misma forma de actuar de un organizador marroquí. La persona marroquí, digamos que tiene un poco más de atención respecto de los inmigrantes. No permite que sus ciudadanos al final fallezcan respecto de los subsaharianos, les da lo mismo lo que pase, la vida no vale absolutamente nada. Esto no va a terminar nunca. Lo que hay que hacer es proteger a las personas que pudieran ser víctimas y que existan duras condenas que eviten que otras personas entren en el mismo círculo. Pero es muy complicado. Gracias.